Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido en el canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez va a ser un poquito de subida de copas, ¿vale? Aún no hemos empezado a subir copas esta temporada, estamos aquí en 5.000, 5.000 copillas Tranquilos, y vamos a probar diferentes estilos de mazo a ver si me... Me motivo a jugar otras cosas que no sean mortero, que últimamente era lo que más jugaba y gigante Vamos a empezar con love bait chavales, ya puedo por fin subir, por fin, después de... Del año jugando, el barril al máximo Es lo que vamos a hacer, y vamos con un love bait chavales, que es un love bait un pelín diferente No love bait con inferno, que es muy típico, tal, no, no, son love bait muy rápidos De 2,9 con esqueleto y... o sea, quedando de 1 Y espíritu de hielo, sin hechizo grande, cicla muy guay, la verdad Y lo hace mucho más entretenida la partida, mucho más rápida Poner muchas princesas, etc. Está bastante bien, lo he probado con la partidilla, ha ido guay Vamos a darle, lo he probado con el barril al 11, ahora con el barril al 13 Espero que la diferencia se note bastante, vamos a darle Que eso de que te maten la zaba el barril nos mola José 1, de la familia, José 1, ojo, jugamos contra un rey chavales Ahora tengo un ciclo que está bastante bien, la verdad, porque me permite empezar con princesa y ciclo Eso está guay La princesa atrás, vale, esto ya no está tan guay, porque ahora tenemos que jugar muy pasivo contra eso Así que bueno, a ver lo que nos suelta, ¿no? Porque como me suelto, por ejemplo, un globo, pues... me tiré a la torre Vale Como buenamente hemos podido, ok No tenemos pa' tirar al príncipe todavía, así que esa princesa muere Desgraciadamente Si comemos así el barril ese, está bien Bueno Dentro de acá está bien, ahora el espíritu dios va a hacer que haga menos daño ese mago Y nos saca una maldita bruja, que bueno, ya sabemos que la bruja contra el príncipe, pues muy bien Ahora sí, torre de 1600, así que perfecto El barril, chavales, no se puede ignorar al 100%, así como si no fuese nada, o sea Bueno, la cosa es que el barril tampoco sea la carta maleta del juego, otra cosa es que se ignore Vale Esa bruja cae más o menos fácil Dentro de lo que cabe Vale Todos son muertos, perfecto, y ahora aprovechamos para tirar unas galletas con barril otra vez Fijaros que el barril lo hemos ciclado Prácticamente la misma jugada, es que no ha habido tiempo para que el otro no tire cosas Ahora vamos a tirar aquí el lanzardo, espero que defienda al... A los dos, vaya Iba a decir algo, pero en los dos Vale, y aquí defendemos también el lanzardo Tiene ahora el leñador, pero no es muy una defensa Tiene, vale, gigante esqueleto, pero gigante esqueleto yo creo que hasta muere y todo Contra eso, si no muere, tenemos espíritu de hielo porque ciclamos súper rápido Veamos, matalo, matalo, matalo Perfecto, no hace falta ni tirar espíritu de hielo Podría tirar el princesa adelante, pero vamos a ciclar de nuevo otro barril Porque si te das cuenta, tengo espíritu de hielo, luego esqueleto Y después de los esqueletos tiene el barril ya, así que Espíritu de hielo solo Vale, vamos a tirar esto por aquí Hay que hacer, y otro barril Nosotros defendemos, si os dais cuenta, súper barato, chavales, con los esqueletos más la princesa Y el barril otra vez tirada torres Es que es genial, chavales, es genial, sinceramente El ciclo es súper rápido Es súper divertido jugarlo así, porque claro Un mazo lento que tienes que poner en inferno, etc Pues no es lo mismo, no es lo mismo, seamos sinceros O sea, no funciona igual el asunto Ahora vamos a tirar esto por aquí Y otra princesa por este lado, vale Lanzador defendiendo a la maravilla A las tres maravillas, tres mil maravillas, no tres A las tres también Vale, vamos a tirar a un príncipe aquí Vamos a tirar ahora a un barril, vale Bueno, no está mal, chavales, no está mal Si os dais cuenta, matamos al mago bien El barril hace un poquito de daño En general todo bien Es posible que eso sí que lo defienda bien Vale, vamos a seguir tirando cosas atrás Vale Vale, cuidadito esto Porque me la voy a liar, pero bueno Creo que va a salir bien la cosa Tiramos otro barriquito otra vez La princesa siempre atrás defendiendo Y esto ya está hecho Es verdad que a él Tampoco le hemos hecho mucho daño a esa torre Pero bueno No necesitamos tampoco hacérselo, ¿no? Él tenía un mazo bastante defensivo No tenía... Es chiste pequeño si no me equivoco O sea, era un poco raro O al menos no... No tenía bola de fuego Pero chiste pequeño yo creo que no Partida sencilla para nosotros Sin necesidad ni siquiera de tirar la torre infernal Para matar al... Al... Al gigante esqueleto Porque tenemos muchas cosas que lo distraen Y que lo defienden bien Así que perfecto Seguimos, chavales Una victoria sencilla Cómoda Explicando un poquito que el mazo funciona, chavales Eso funciona Vale Ahora, esta vez no me gusta tanto inicio Porque no tenemos ni... Las dos cartas de ciclo Tenemos más que una Aunque la siguiente es otra Y sobre todo no tenemos la princesa Que la princesa es muy buen inicio de atrás Vale Y eso, bueno Vale Y príncipe aquí Ojo ahí El buen tronco ha tirado Ojo El tronco no mata a mis tropas Buah Eso... Eso... Yo me tiraba por... Me tiraba por la venta o por abajo, chavales O sea, acababa de perder la partida Obviamente O sea, obviamente Tira el tronco que no mata a mis... A mi lanzardo y a mi princesa Porque es un tronco nivel... 10 o algo así Claro, la princesa sigue pegando El lanzardo ha tirado a la torre Ant Lo siento mucho O sea, de corazón Ant Lo siento Porque yo sé que eso no mola Lo que te acaba de pasar O sea, si juega Noble Así que tampoco vamos aquí a... A defenderlo Porque está jugando Noble O sea, tampoco podemos aquí Decir que es una buena persona Porque no lo es Vale Además lleva Noble con varios hechizos Y con lanzar... O sea, con el bicho que se llama Bomber No borro ni el nombre Y que tampoco podemos decir Que el tío sea un tío muy limpio Porque me llevaría a contra Si no fuese a pulver el tronco Y obviamente Cambia las cosas Vale Vamos con calma No sé muy bien Qué va a hacer Así que yo voy con un poquito de calma Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vaya faltita ¿Se rinde el olor? ¿Por qué? No sé por qué se ha rendido Pero bueno O sea, no sé por qué en ese momento Pero bueno Vale Ya es torre, chaval Así que ya está Pues es una historia muy sencilla La verdad No me siento muy orgulloso de esto ¿Vale? No Es injusto lo que hay, chaval Pero bueno Evidentemente Así es como se posiciona la gente Unos más arriba Otros más abajo Yo ya os digo Tenía el barril Fuera de nivel de torneo Hasta hace nada Y tampoco me quejaba Simplemente no jugaba eso O sea, él es lo que tenía que hacer No jugar ese tronco Si no podéis jugarlo ¡Madman! Vale, esto por aquí No lo he timeado bien Que si lo tienes perfecto No pega ni un golpe Pero si no lo haces perfecto Como he hecho yo Pues sí pega uno No se defiende perfectamente Con la bolita de hielo Vale Vale Y voy a tirar un barril Pero como puede tener pandilla o algo así Y joderme la vida Mejor no Vale A ver si eso le pega A la valquiria Espero que sí Y que pegue a la valquiria A la torre La princesa se le ha pegado A la torre un golpe Bueno Tampoco pasa nada ¿No? Tenemos bola de nieve Vale La que tiene él ¡Uy! ¡Uh! Vale ¿Veis como tiene pandilla? Y al final yo Tonto no soy Yo me la huelo ya chavales Yo me la huelo ya Ojo Ojo Eso La verdad el tío Digamos que me lleva buen machas Porque yo no tengo Tronco Él probablemente Si lo tenga O sea Es lo más seguro Así que Y además tiene pandilla Que defiende muy bien mi barril Y yo no tengo pandilla Y tiene ejércitos calentos Que defiende bien el El príncipe Y yo no tengo ejércitos calentos O sea Bueno Digamos que Tiene un par de motivos Tiene un par de motivos Pensad que tiene algo de ventaja Vale Por aquí Él tendrá ejércitos calentos Automáticamente ¡Uf! Vale No me voy a tirar el barril Voy a tirar ejércitos calentos aquí Ahí está Lo bueno Lo puedo defender más o menos Con los calentos Lo único positivo aquí Veis Fijaros que yo no puedo defender Nunca el barril suyo Él tiene la pandilla Al menos Yo no tengo nada O sea Tengo la bola de nieve Pero que no es una buena defensa Y además no podemos usar Entonces el barril O sea Es príncipe No solo en el ataque Ahora tiene pandilla Por ejemplo Y contra la pandilla Pues no sé Muy bien ¿Qué vamos a hacer? No sé si tirar Una princesa Y un barril luego Vaya Pues sí Voy a hacer eso Tendrá el tronco Veramos 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 No tiene tronco parece Bueno No me ha salido mal la jugada Pero tampoco va a salir perfecto Sinceramente Sin más Me ha salido Dejámoslo ahí Que pena Lo de la princesa Ya podría haberse salvado Pero bueno No hemos tenido tanta fortuna La torre se va a quedar A poco más A poco más Que un cohete Pero no cohete aún O sea Ojo a eso Que eso es importante Que aún no es cohete Es que no llegamos ahí Con nada chavales Claro es que la La princesa se carga todo No puedo dejar A la princesa atrás Para que tire a cohete A él Vale Esto aquí Esto aquí Vamos rápido No nos puede pegar Ni un golpe Uff Pegó Nah Perdimos chavales Perdimos Perdimos Contra un Un love bait Va a ser complicado Realmente ganarle con el mío Y mira que él tampoco Yo he hecho esto pequeño Me parece Pero simplemente Ha tirado un cohete a la torre Que le ha servido Y tenía mejor defensa Que yo para el barril O sea Mi barril era muy malo Defendido por mi parte Y por la suya un poquito mejor Fijaros Y él tenía El ejército de esqueletos Y la pandilla Que quieran o no Defienden bien Además de tener también La valquiria Que tampoco está nada mal Pero bueno No pasa nada chavales Estamos probando el mazo Probando más o menos Qué tipo de emparejamiento Te encuentras Si te encuentras hard counter ¿No? Por ahora No es que sean hard counter Pero es verdad que El emparejamiento es malo Entonces si no soy yo Un maestro Juego a este mazo Pues hombre Me va a costar Vale Tiene lo mismo que yo O sea Bola de nieve Lo mismo que yo antes Me refiría Y he hecho lo mismo Porque claro Vale Vale La pegué Ahí la ha pegado Bueno A ver si tiene el barril El barril Me refiero al de Valor Sería lo lógico Que tuviese ahora Gol Eso no me lo esperaba ¿Verdad? No sé cómo voy a defender Esto exactamente Voy a intentarlo Yo creo que Con el espíritu hielo Aquí Y ahora aquí Un esqueleto Y ahora un golpe Del príncipe Allá de lejos Y no le toca ¿No? Vale Perfecto 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 Vale Ahora tenemos Un barril De duende aquí Y una bola de nieve Bola de nieve Es que tira Vale Ahí vamos Bola de nieve Bola de nieve Perfecto Vale El príncipe va a pegar Un par de golpes Y además Está tanqueando Al Perfecto Muchísimo daño Estaba tanqueando Al duende Lo malo del mortero Se de ahí Sabemos que el mortero Suele hace conto A los bait Pero no estoy viendo Que él tenga Muy buena respuesta Para matar a mi A mi tropa De O sea A mi barril Entonces bueno Se puede Se puede trabajar Creo yo Mateo esto No me voy a tiempo Ponerlo Y barril Porque Tiene peca Mago eléctrico Ahí está el Mago eléctrico Vale Parece genial Para mi O sea No me incomoda En absoluto Quisiera tirar peca Ahora chaval Es posible Pero tenemos pillos Si tira peca Es la parte buena Ahí está el peca No hay problema Tal vez tendremos Unas pillas Muy ricas A uno Lo vamos a tirar Ahora Ahí va Ahí va Los pillos Ok Barril lo dende Por aquí Y aquí un lanzadardo Un poquito alejado Vale Príncipe aquí Y yo creo Que ese mortero No va a hacer nada Ya No va a hacer nada Perfecto Vale Hemos hecho un poquito de daño Muy poquito Todo se ha dicho Con el He pesado con esto La verdad Penalti 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 Eso no está bien Eso no está bien Chavales Eso no está bien El mortero Si está pegando torres Muy fuerte El mortero Si está pegando torres Muy fuerte Y no podemos hacer nada Para evitarlo Vale Necesitamos No, no, no Me va a tirar la torre Me va a tirar la torre Antes que yo a él No me la tira Pero vamos Se queda la cosa Bastante tensa Bastante tensa Vale Tenemos que ciclar Cuanto antes Vale Ciclamos cuanto antes Ahora esto Vale Aquí una princesa Vamos Princesa rápido Princesa rápido Vamos Ahí va Y princesa No Ojo Ahora no tiene nada No tiene nada No tiene nada Vamos Ahí Uf 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 Qué tensión chavales Qué tensión al final Maldito mortero Es que me tiraba Pekka con mortero Y yo no podía defenderlo O sea No había nada De mis tropas Que matase Pekka mortero y veneno encima Nada de mis tropas Defendía en eso Maldito mortero Con Pekka veneno Es que es raro Además el mazo No es un mazo Estándar digamos Vale Esto va a ser pesado Creo yo Chavales Y ya empieza De primeras Con un de este Bueno Ha tirado bola de fuego Darry Eso está bien Bola de fuego Va a defender el barril Bueno Curioso De verdad Esto me pega un poquito Obviamente Vale Y ahí estamos Chavales Matamos a su A su princesa Bueno Está bien Bastante bien La cosa Creo yo No nos podemos Cajar Lo que ha pasado Su princesa muere Su choza Se queda tocada Y defendemos Todo con esos pillos Ya creo yo Tiene tronco También vale Tiene tronco Bola de fuego Lo bueno Que probablemente Probablemente Pueda deciclarle yo El tronco Sin mucho problema No debería O sea Ciclo muchísimo Más rápido que a él Es verdad que Ahora mismo Estamos en un momento De partida Que no ciclo Tampoco muy rápido Pero vamos A la larga Voy a ciclar muchísimo Más rápido que a él Y me va a servir Vale Además Si se podría forzar Ahora mismo Me cicla ya un barril Pero bueno Vamos a esperar un poco A ver que tiene él Para defender ese Ojo Que asco tío Que es que me dan las brujas De verdad eh Es que siempre que tengo príncipe Tienen brujas rivales No sé como pasa Pero es automático Este niño príncipe Los rivales tienen brujas Es una magia negra Chavales Que me persigue A día de hoy todavía Que tire bolas de fuego A ser posible Vale Ahí está la bola de fuego Vale Me parece correcto Y ahora Él tiene que tener El O sea Él ya no tiene el este ¿Cómo se llama? La bruja Así que Aprovechamos el príncipe Ahí estamos Tenía el ese Pero es muy tarde Genial Genial Vamos a tirar un lanzardo Aquí chavales Rápidamente ¿No hace falta Esto para algo? No vale Perfecto 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 Claro es que aquí Chavales reventados Y encima de todo Ya no tiene el ¿Cómo se llama esto? La El tronco Entonces ahora Le pomete un ataque Bastante fuerte Con el barril Bueno realmente No hace falta Ni que sea ataque Porque sea un barril Yo le he sobra ¿No? Vale sí Barril yo le he tirado La torre Perfecto Vale 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 Genial chavales Ahora mismo no tiene tronco Tiene bola de fuego Pero Tiene que tirarla Y si la tira Pues por lo menos Ya no me voy a pegar la torre Nada no le doy tiempo Ya a hacerme suficiente daño Sinceramente Tira el tronco ahí Que si Mata al lanzardo Pero ya está chavales Ya está ya está Ya pasó Ya valió Como dicen Ya valió chavales Ya valió Ojo Ahí la La princesa Que mal ha tirado Vale está bien Estamos bien Estamos bien Perfecto Nada estamos jugando muy bien Con la princesa chavales La verdad No le estamos dejando En ningún momento Nada de De vidilla siquiera Perfecto Otra victoria chavales Esta me ha gustado La verdad Me ha gustado Como lo hemos hecho Me ha gustado Como hemos presionado Con el príncipe Cuando él no tenía Justamente La bruja Para Pum Meterlo con el príncipe Rapidamente Porque al final Sabemos que Los mazos de chozas No suelen tener Tropas pequeñas Entonces el príncipe En cuanto no tiene Las tropas grandes Necesarias Es el momento De presionar Vamos a otra partida Chavales Pero por ahora El mazo Bien No estamos muy alto De copas Seguro que lo queréis Mucho Evidente chavales El top De 10.000 Que por donde No se lo vamos a mover No se lo vamos a mover Están en 5.500 Por ahí Evidentemente Estamos todavía Empezando Pero bueno Ahora Que empezar En algún momento ¿No chavales? A prueba A tropas Yo voy a atacar Porque no puedo defender Bien Yendo a los pillos Tan tarde Como los tenía O atacaba O atacaba Está bastante bien Que ahora me he dejado Los pillos gratis Y fijaros Igualmente Vale Le he reventado Torrenta Básicamente Genial Vuela de nieve rápido Vamos Ahí Vale He pegado Un golpe Nada más Por lo menos Está bien Un golpe Que ha cambiado Una torre Me parece bastante Productivo Sabiendo que Nosotros no tenemos Buena defensa Realmente para el P.E.K.K.A. Tampoco tenemos mala Simplemente Bueno Con los esqueletos sí Pero En general Un P.E.K.K.A. Con un verdugo Pues no es que sea Solo digamos Ah hago esto y lo defiendo Hombre Pues no No hacen nada Para defender eso Pero vamos bien Estamos bien No hay problema Ahora A doble torre Es verdad que Esto es feo Bastante feo A ver que hace Pero No me gusta lo que ha pasado Vale Eso está bien Por lo menos me ha tirado Eso en el otro lado Yo creo que ahí Ya hemos defendido El chispita de sobra Perfecto Sí Vale Tampoco me ha sobrado Pero lo hemos defendido bien Vaya Bien Bien Al final me sale bien La cosa Lo que no quiero es que me tire El chispita con P.E.K.K.A. Junto Por eso He hecho Yo se apresionado Hace un momento Voy a barrir por aquí ¿Lol? Te acabo de tirarme Un espejo ¿Verdad? Sí, sí Y ahora no tiene el tronco Perfecto Así que Limpiamos con esto O sea Defendemos con esto Pillos, pillos, pillos Ahí vamos Bien Congelamos Y perfectamente defendido Ese segundo P.E.K.A. En el puente Ha sido muy loco La verdad No tiene ahora mismo el tronco Porque se acaba de gastar Que lo sé yo Y se agasta la bola de fuego Está bien Porque aunque defienda Tampoco yo voy a tirarle la torre ahí Sinceramente Y Y le esfuerzo mucho Le esfuerzo demasiada cosa creo yo Vamos a presionar rápidamente Porque Ahí Bueno vale No ha tirado nada Es que yo se ha ido a tirar algo Pero no Nada Se le dio cabeza mucho ahí Sinceramente Ahí Se ha puesto a defender Con un chispita en la línea Bueno Es un cambio de línea Ahora que tiene Ah Ha tirado espejo ¿Verdad? Se me había olvidado que tenía espejo Se me había olvidado Es cierto Tiene espejo Y me puede fastidiar un poquillo eso Pero bueno Aún así aquí Bueno A ver cómo lo hacemos Pero no creo que O sea Quizás es verdad Que ahora mismo Me tenga la torre completamente pillada Para tirármela Pero yo creo que entre una cosa y otra La puedo defender Y yo aún así La otra la tiro La tiro La tiro La tiro Tiro a otro Tiro a otra No la tiro No la tiro Uff Espérate Igual me tira A mí Sí A mí me la tira Bueno Pues no ha molado No ha molado Porque no ha molado Pero aún así Creo yo que defender Voy a defender Así que Bueno Me vale ¿No? Verdad que Es que Se pone jodido Defender contra este chispita Sinceramente Lol Como maten también a eso Me cago en todo Y si que tienes que tirar Unos pillos Tío Porque tanquea lo otro Qué rabia Qué rabia Pero bueno Ahora tenemos un príncipe Con barril Vale No ha tenido nada De ese pecado Sinceramente Y ahora Ahora se come el príncipe Ahí estamos Menos mal Qué partida de verdad Qué partida más rara Sobre todo esta Esta última Contra pica espejo Lo de tener tronco Con espejo Con bola de fuego Obviamente Nos jodicaba mucho Para entrar Y luego un combo De chispita Cuando no tenemos zap Ni hechizo grande Es muy complicado De defender Pero bueno Al final la emoción De vender una torre Cambio de llevarnos la otra Abrimos cofre de corona Que no me va a dar nada bueno Porque lo sé yo Porque nunca da nada bueno Nunca da nada bueno En supercell Haced algo Y 5.100 copias Chavales Empezamos ya Digamos La temporada A subir copitas Que está bien Seguiremos subiendo Más copas En directo Como sabemos Hasta chavales Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Espero que os mule Este mazo De los veis rápido Mola mucho De verdad Está muy bien Para desciclar Los trocos Todo el rato Si os gustó este mazo Si os gustó este tipo De mazo más rapidito Más a lo malcaide Pues dejad un likecillo Que se agradece mucho Suscribiros si no lo estáis Que así Os entráis de todo Y nos vemos En el próximo vídeo Que será probablemente mañana Un saludo Hasta pronto